Y un saludo para el chasqui de Bolívar, Roberto Chimbo, tu hija te canta. Son años que no veo, Chulita, porque la vida es saciándose. Son años que no veo, Chulita, porque la vida es saciándose. Sabiendo que yo te amé, Chulita, te llevo lejos de mi amor. Sabiendo que yo te amé, Chulita, te llevo lejos de mi amor. Cinco letras contiene tu nombre, bonita, fiove, clave, Chulita. Cinco letras contiene tu nombre, bonita, fiove, clave, Chulita. Ocho letras tiene tu apelido, olvidarte no puedo, amorcito. Ocho letras tiene tu apelido, olvidarte no puedo, amorcito. Una de la gente nueva, chulita, fiove, clave, Chulita, y는 Jaqucession patients. Só eso esto lo he YanEuro S restaurants y el alma tenаки, chulita, el alcohol y el alcohol y el carbo grande. Imposible de olvidar, Chulita, jamás lo conseguiré, Chulita En el fondo de mi amor, venita, por siempre te llevaré un pocito En el fondo de mi amor, venita, por siempre te llevaré un pocito